Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de Juham Liv. Este poeta estonio nació en, momento que ahora lo digo, el 30 de abril de 1864 en Alatskivi y falleció en Kavastu Kusa, en Lungja, el 1 de diciembre de 1913 en Estonia, con 49 años. Tenemos poeta y escritor estonio, su poesía está dedicada a su patria y a la naturaleza y está impregnada de una gran sensibilidad. Vamos a leer una biografía muy interesante que encontré sobre este poeta Juham Liv, casi desconocido, casi desconocido en lengua española para nosotros, aunque hay un libro, que ahora lo veremos, que ilustra su vida y sus poemas con unas magníficas traducciones al español. Tengo aquí un artículo traducido al español de Yuri Talvet, Universidad de Tartu, que habla de Juham Liv de esta manera. Juham Liv es un poeta singular, tanto en el contexto estonio como europeo y mundial, perteneciente a una modestísima familia campesina, nació, como decíamos el 30 de abril de 1864, en la localidad de Alatskivi, muy cerca del lago Peipus, en la Estonia oriental, y nunca pudo acceder a los estudios universitarios. Empleado durante un tiempo como redactor por el diario Olevic de Tartu, compaginó esta tarea con otros trabajos que le aseguraban la subsistencia, hasta que en 1892 decidió abandonar el periódico, y pese a su penuria, se propuso sobrevivir únicamente con el fruto de sus escritos. Esta es una tarea que, soñada por todos los autores, vivir con el fruto de sus escritos. Vamos a ver lo que hizo Juham Liv, de acuerdo a esta relación de su vida de Yuri Talvet, de la Universidad de Tartu. Dice Yuri Talvet, Juham Liv se puso manos a la obra y en apenas ocho días dejó lista su mejor obra en prosa, la novela corta Vari, la sombra, una apasionada protesta contra la hegemonía germánica en su país, no exenta de sutiles rasgos psicológicos. En 1893 se le diagnosticó con 29 años una enfermedad mental incurable debido a factores genéticos que le producía ataques, manía persecutoria y alucinaciones. Volvió a vivir en el campo, ayudando a parientes en las labores agrícolas, mientras se sometía a tratamiento psiquiátrico. Estuvo incluso internado en un sanatorio para enfermos mentales. Y hasta principios del siglo XX no reapareció en Tartu. Fue en aquella época cuando compuso sus mejores poemas, que forman el canon poético más celebrado de Estonia. Pero nunca publicó un libro preparado por él mismo. No fue sino hasta el año 1904, al publicarse por entregas en los suplementos del periódico Us Aeg, sus obras en prosa y algunos de sus poemas, cuando un grupo de jóvenes escritores que formaron el movimiento intelectual y cultural nor-esti, joven Estonia, empezaron a interesarse por la obra de Liv, en quien vieron un precursor de sus propias ambiciones de creación simbolista. Publicaron entonces ellos en 1905 el poema A la joven Estonia, que Liv había compuesto para ellos. Al mismo tiempo, una de las revistas más populares del país, Linda, dio a conocer varios de sus poemas más destacados. En 1909 y 1910, los miembros de esta joven Estonia, Nor-Esti, seleccionaron 45 poemas de Liv, que publicaron en dos antologías. A principios de 1913, unos revisores de tren, en un viaje que estaba haciendo Juhain Liv, unos revisores de tren, lo arrojaron al escritor enfermo a un terreno pantanoso desde el tren, el tren que iba de Tartu a Valga, tomándolo por un vagabundo. Este episodio y este trauma le produjo una neumonía tuberculosa que acabó con su vida el 1 de diciembre de 1913, de ese mismo año. No fue, sino hasta después de la muerte de Juhain Liv, cuando un miembro destacado de Nor-Esti, la joven Estonia, Friedebert Tuglas, autor, entre otras obras, de Viaje a España en 1918, decidió este autor revisar los manuscritos del poeta que se habían conservado y que se conservan actualmente en el Museo de Literatura de Tartu, y publicó dos selecciones, 1919-1926, dos monografías, 1914-1927. A partir de aquel concienzudo trabajo, los poemas de Liv empezaron a incluirse en los libros escolares de Estonia, se imprimieron numerosas veces y se popularizaron. Todos en Estonia sabían de memoria algunos de sus poemas. vamos a leer un poema de Juhain Liv citado de un libro traducido y publicado por Ángela Artero, española, filóloga, profesora de lenguas y traductora. Estuvo trabajando hasta el 2003 como lectora en las universidades, desde el 2003 como lectora en las universidades de Kiev, Tartu y Cracovia. También ha sido profesora colaboradora del Instituto Cervantes. El libro de antología de Juhain Liv se titula La nieve cae, mi voz canta, y está publicado en España en el 2014. Los traductores son Yuri Talbet, el autor, Valeria Kovaciova, Rivera de Rosales, redactora, María de Prada, ilustradora, Ángela Artero Navarro, que la nombré, traductora, y Albert Lázaro Tinot, traductor. El poema se llama de Juhain Liv Música y dice así. En algún lugar del mundo escondida la armonía primera existe. Está en la furia del infinito, en las órbitas lejanas, en la soberbia del sol, en las flores, en los bosques, en la canción de cuna o en el sollozo. En algún lugar se ha de encontrar la inmortalidad, la armonía primera. ¿Cómo si no se colma nuestra alma con su música? Juhain Liv Letón, poeta, gracias por tu vida, gracias por tu lucha por la poesía y por tu amor a tu nación Estonia. Vamos a ver alguna foto que tengo, que he encontrado. Aquí lo tenemos, la Juhain Liv. Este es un monumento, un busto en un parque de Estonia. Esta es su casa-museo y un relieve grabado de él en un parque. Un minuto de poesía cada día puede cambiar nuestra jornada, nuestro mundo y el mundo de todos. Vamos a intentarlo. Gracias, amigos, por ver este programa. Hasta pronto.